Hay que probar G-Round Que si no habéis probado G-Round, exclamación G-Round o Ground Gente, es una plataforma para ser beta tester de juegos indies De hecho, han metido juegos nuevos hoy, han metido dos Quiero probar estos dos juegos nuevos, ¿vale? Han metido No Reloading y Warlords Under Siege Son dos roguelikes, tío Son dos roguelikes, ¿eh? Cuidado A ver Roger, no sé qué ¡Eh, un perrete! Ya está, ya me lo han vendido When Goblins take Rogers, no sé qué Nadie roba a mi perro ¿Es un roguelike en tercera persona? A lo... A lo Risk of Rain, ¿no? Cuidado, ¿eh? Robot Week, literal, ¿eh? Hostia, pero mucha explosión y muchas luces, ¿no? O barrila con la boca Eso es un boss Hay bosses, ya me lo han vendido Hay bosses, ya me lo han vendido Bueno, gente Os tenéis que suscribir con el enlace que sale Os suscribís O sea, os registráis Os bajáis el launcher Que es este de aquí Y probáis los juegos que estén esta semana Son gratis Bienvenido en Reloading Early Access Demo Es una versión Early Access De una idea que surgió Por mi amor A los juegos Estilo Doom Ah, y juegos de bullet hell Estilo Matrix Con un toque de roguelite, ¿no? YouTube, Twitter, let's rock El La interfaz está chula Lo que vamos a bajar un poquito todo, ¿no? Que está muy alto Eh Gameplay Tiene Tendrá Español Lo dudo, ¿verdad? Dificultad No sé qué Input No sé qué No sé cuánto Ok New Game Meta ¿Qué es esto? ¿Meta Progression? Se hizo una mejora Dificultad por 2 Ah, LOL Tres mejoras por upgrade Tres mejoras por run Brújula Modo primera persona New Game, ¿no? ¿Vale? YouTube Sí Es un roguelike ¿Vale? Somos un robot Al que le secuestran al perro Estilo John Wick Echemos un par de runes A ver qué tal está el juego, ¿vale? Sale hoy Es la demo Puedes jugarla a todos Con G-Round ¿Vale? Puedes jugarla a todos Con la plataforma de G-Round Que si estás en YouTube La tienes en la descripción Early Access Demo No representa el producto final Somos beta testers Ahora mismo El movimiento deja un poquito Que desear, pero oye Está en español Que use qué? La vending machine ¿Eso qué es? ¿Dónde está? No entiendo Hermano, no entiendo ¿A dónde tengo que ir? Ah, vale Para allá Hell on Kill Más un HP ¿Qué me está contando este hombre? Vale La vending machine ¿Esto qué es? Regresa al barco Ah, he cogido comida Para el perro ¿Esto qué es? Ah, literal Me han asaltado Me están jodiendo Me están jodiendo Me están jodiendo ¿Qué hago ahora? ¿Ahora qué? Bro Red Ah, lee la nota Tenemos a tu perro Un millón de créditos Heart Goblins That's not heart worthy That's not heart worthy at all Goblins come No one steals my dog Mira los pies Los pies parecen Los típicos elásticos estos de pequeño Que pegas a la pared Prepare for rampage ¿Qué pasa, Mayali, linda? A ver, ¿qué es esta vaina? Quiero acción ¿Cómo le pateo? Vale, easy ¿Qué son esos buffos que tengo, tío? Parece un poquito Stickman, ¿verdad? Level 1 completado Vale, ok Redroll Desbloquea no sé qué Nadie roba a mi perro y sobrevive Toma Ah, LOL Modo Matrix ¿Puedo saltar? Se nota que es bastante early esto, eh ¿Por qué? Excuse me Excuse me, ¿por qué? Te han robado tu perro Nunca pidas perdón Modo Finfus Nunca pidas perdón Pero, ¿por qué no mueren? No entiendo ¿Ya? No Está huyendo He intentado huir Hola, pero ¿Me podéis dar un arma, tío? ¿Dónde va este? Campeando la puerta ¿Me pueden dar un arma, por favor? Decente Vale ¿Dónde está la vida de los enemigos? Porque yo les pego hasta que Supuestamente mueren, ¿sabes? ¡Eh! Se tiene un arma, ¿no? ¡Dámela! Bonk Bonk ¿Me la das o qué? ¿No me deja cogerla? Hermano, ¿me puedes dar un arma? ¿Qué? Que desbloqueado ¡Eh! ¡Deslizamiento! Yo quiero eso, ¿eh? Combina ¿Qué es eso? ¿Pero cómo lo hago? No entiendo cómo hacerlo, ¿eh? Airborne ¡Ah! ¡Ostias! ¡Me muero, tío! Oye, ¿y todas estas interferencias en la pantalla? ¿Te haces así? ¿Pero por qué se ve así, tío? Voy a morir, voy a morir Ven aquí Ok, ¿no? ¿Y ahora qué? Sí, sí, por la baja vía del personaje Se crean las interferencias en la pantalla Pero vamos Un VIP, ¿eh? Esto es una fumada, ¿eh? La categoría ya la puse, eh, Mike No te preocupes ¿Esto qué es? Ah, puedo tirarme para los lados ¿Y esto? ¿Conviene stones o se increase healing on heal? Me jura Me jura Bunk Bunk Loco, pero dame un arma, tío Me muero, me muero Es que no me puedes dar una pistola, tío 32 kills Está bien Era el tutorial Ah, yo creo que había que morir Sí o sí, ¿eh? Canonical error detect Todo fue un sueño Eh... Get feedback Ah, ya está No puede ser Instant restart No puede ser Ya está No te creo Pero ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Cortito, ¿no? Pero me habría gustado tener un arma Y ver cómo es el combate a distancia A ver si la puedo conseguir por alguna razón Por algún modo ¿Qué es esto? Roger Time Tralentizo el tiempo Me está reventando, tío Hermano, dame el arma ¡Dame la! ¡Ah, la tengo! ¡La tengo, tú! Por fin Tengo un arma Ahora empieza lo bueno Ahora empieza el juego, ¿eh? Ahora empieza el juego RIP Headshots ¡Ah, que me quedo sin balas! Patadas en la boca Ese tiene uno Ese tiene una Patada, patada ¿Qué pasa, correos? Dani ¿Tengo arma? Patadas Bien, arma Ya está, ¿no? Me lo he pasado Toma Toma ¿Qué? Ah, tirar el arma ¿Qué está, no? Está rodando El nuevo superhot Dash Eh, un dash Estaría guapo Vale, ¿cómo hago el dash? Se viene ¿Dónde estás? Venga, tontín ¿Cuántas armas tengo? 13% Se me ha acabado el arma, ¿eh? ¡Loco! Me mata, me mata, me mata Come curo Shooting range Exit elevator ¿Y esto? Me curo Ey, ¿y esto? ¿Y esta pistolota? ¿Habrá voces en este juego? Level 3 completado Card wheel ¿Esto qué es? Shoot dodge ¿Qué pasa, Ender Nard? Toma, la cara Joder ¡Qué puntería, cabrón! Control A Control D Barra Joder Ni más complicado, ¿no? ¿Puede ser más complicado? ¿Qué pasa? Toma No No, sin balas Gente Qué guapo, tú Toma ¿Game over de qué, bobo? Escúchame, me está gustando, ¿eh? Me está gustando más de lo que quiero reconocer Esta está mucho más Esta está más cargada Ole Entra, coño No, sin balas Dame ¿Qué jugamos antes, el LOL? ¿Dónde me voy? ¿Por dónde me voy, tío? O sea, el rollo es subir el combo Para curarte más, ¿sabes? Con cada muerte y tal ¿No has muerto, cabrón? No sé dónde hay que ir, la verdad ¿Ya? Entry No, este no es Por aquí vine Control A Es muy complicado hacer el salto ese Ah, elevator Me está gustando, ¿eh? Me está gustando Es la Wrecking Ball ¿Qué es esto? Destruye objetos del entorno Para curarte Combine, stuns, do, heal, fuck, kill ¿Tú llamas una arma? ¿Has visto a mí? Tú eres una enfermedad Soy la cura Yo estoy muy ready, cabrón Venga, Ender Es una escopeta Me curo entero Uf, qué rico Me curo entero, papi Vámonos Y la cara, gilipollas Elevator Almacén En una poquita Tío, está guapo, ¿eh? Lo que quizás me raya un poco Que no pare de hablar, ¿sabes? Quizás lo único que me raya un poco Que el tío no puto para de hablar O sea, cállate un poquito, ¿sabes? Voy a llegar al boss Y las mejoras de abajo de mi vida Es el roguelite Con T ¿Qué es esto? Permite tomar una llave Así que puedes encontrar Se quema Se viene boss, ¿no? Joder, es que te matan, tío Madre, qué paliza Cuando quieres coger un arma, tú Exit elevator Cuando quieres coger una ¿Por qué no mueres? Me acabo de matar contra unos barriles explosivos Bien, la verdad Pero esta run ha estado mejor que la anterior Es muy complicado el tema de las habilidades O sea, el salto El dash Muy complicado Que si control A Más barra espaciadora Más W Es súper complicado, tío No reloading Pues gente No reloading Podéis probarlo Gratis Vosotros también Con G-Round, ¿vale? Lo tenéis en la descripción Os suscribís Os bajáis el launcher Y esas cosas Y de puta madre La verdad Con G-Round, ¿verdad? Gracias por ver el video.